¿Está buena la sopa seco? Está rica papa Con una gallo bien fría y yo una mineral bien fría y Dani con una naranjada con soda yo una hamburguesa y yo guapita hoy no comió nada Carla me siento cansada todavía a mi no me era un limón le dieron limón a ustedes regaleme un pedazo el limón lo que haría de la cerveza no, yo lo pedía por afuera hay un par de rodajas gracias Cuás hay otro ahí pues ahí está, solo eso Simón gracias del día ahí está Ronnie ya comimos ay gracias a Dios ya comimos bueno sagrados alimentos de la parte de aquí de Sucutepeque, de su escuintla voy a limpiar un poquito la cámara para que te interrumpa si ustedes son por esta área se han de preguntar y es el lugar donde queda porque ni yo conocía pero esto queda en el bueno principalmente nosotros íbamos para el mirador las nubes que está aquí en su nidito Sucutepeque pero como estamos en invierno y había un poco de amenaza de lluvia entonces decidimos quedarnos aquí en este turicentro que se llama ay como se llama turicentro Lesslie las flores catarata a la madre al principio del video dijimos bueno ahí le vamos a escribir ahí cabalmente en este pedacito del video le vamos a escribir ahí como se llama este turicentro pero estamos ubicados aquí en arriba de Zulilito Sucutepeque la verdad que si nos gustó mucho este lugar bastante y esperamos volver nuevamente Valer si porque pienso que a veces salimos del iguarrón y nos lo dará para los centros comerciales para lo mismo cambio aquí es como que la naturaleza se siente la paz es una convivencia totalmente diferente y cerca de donde vivimos yo pienso que aún ahora está cerca entonces y la aventura de venir en moto también si la aventura y como les digo no se van a preocupar que nos venimos por rutas alternas así se dice alternas no por calle internacional donde hay peligro de carro y puro extravío ustedes no hombre la verdad que es una aventura muy diferente ajá asfalto y pues con casco y todo entonces y al lugar donde venimos también no hombre un día muy diferente a irse a a ir a un centro comercial verdad o sea nos gusta bastante la naturaleza a pesar de como dice Ronnie vivimos vivimos donde hay también naturaleza mira que puede jugar una pelota todavía unos señores ahí acostados verdad eh disfrutando ahí acostados eh vamos hay churrasqueras para si uno quiere venir a asar carnita vamos Ronnie a asar carnita no hombre ya ya como habíamos hecho en otro video va a poder mostrar comida mira ya no está tomando la carne de la familia que está bien si bien bien alegre ya mire que hubiera pedido mi plato de la de congreso pues si no se le enseña no me regaló mi plato de comida es para mi mujer mira la patofita que está allá quién será a ver qué es esta ya mira está escondiéndose de edad ni creo yo temblando de frío mira temblando de frío mariana vení ni cuenta ahí viene y mira viene temblando de frío es que como aquí está aquí nada que ver con el clima de san antonio ah no aquí es más frío eh no es mucha la diferencia no no pero si comparado con nosotros ajá es diferente es más templado aquí que andas haciendo ahí en el monte patoja y eso que está muy cerca de san antonio ah sí aquí hay mucha variedad de climas está como que en alto hay mucha variedad de climas que andas haciendo patojita tiene frijol tiene frijol el seco el seco estaba jugando con los héroes y los tiraba y cuando yo me paraba otro me volvía a tirar y yo estaba haciendo piscina y él le decía agarrame se quedó acabando traje de baño a mariana carísimo carísimo venga el almacén lo compraste son bull son bull son volcanes de ropa miren miren los traje de la mariana a 20 pechales en son volcanes de ropa se pega a la gente por los volcanes de ropa ay yo ustedes me van a vigilar a mí los domingos estoy agarrándome en el mercado con la gente por la ropa y se pelea mami hay un equipo de metido va a día agarra la gente una manga agarra la otra manga y estamos peleando por la blusa mami mira Lesslie viene con una manga nomás mami dale pues mami 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 este puerto y la mariana sabe nadar desde los cinco años muy peligroso si es que se pueden rodar antes de caer mariana ya no te vas a tener así te puede resbalar la mañana de los cinco años así que no se vayan a asustar porque mariana y dani se vengan desde cremina en cinco años dani quiero algunas a miren el otro vez hecho su clavado hasta está hondo nos quedan y si va a tirar cabal mira si pues está hondo dale p ah bien de chile su clavado el dani calidad papa miren cuánta naturaleza alrededor aquí ustedes si puede mostrar una foto demostra cómo nos hacen no van ahí aproximadamente hay un metro ochenta quizás un metro los metros después se desaparece la mañana para atrás ¿Para atrás o solo así para delante? ¿Cómo así? ¿Para atrás así, mira? No, así no puede. ¡Dale, pues! ¡Sin respirar! ¡Sin respirar! ¡Sin respirar, bate! ¡100 puntos! ¡Y el otro! Sí pudo, o sea, bien nada, nada. Mucha gente se asombra por la edad que tiene. Bueno, cuando estaba más pequeñita se asombraban, que tan chiquitía, y andaba ahí. ¡Sí, mami, lo grabé! ¡Sí, mami, lo grabé! ¿Para eso que sí puedo nadar? Sí, mami. ¿Qué es frío? ¿Vamos allá, mami? Bueno, yo creo que nos vamos llando, que nos va a agarrar la lluvia. ¿Por qué andamos en moto? Ya disfrutaron, ya se bañaron. Ronito, vamos a ver, y Ronito no vino, porque Ronito ya está grande. Y Ronito cumplió 17 años. Entonces, él como que... Sí sale con nosotros, pero como que él ya agarra para su lado. Y los domingos él juega pelota con Jürgen. Juega fútbol. Sí, como a Jürgen también le encanta jugar fútbol. Ronito ha encontrado alguien... Se pegó bien con Jürgen ahí para jugar fútbol. Yo también juego, pero legalmente ya con este peso me cuesta mucho. Sí, y el fútbol realmente quiere que tenga forma. Este es en forma. Yo tengo forma de pelota. Entonces, Ronito va a jugar con Jürgen todos los fines de semana. Todos los fines de semana con Jürgen, con Güero. Entonces, hoy invitaron a uno de mis primos. Y la cosa es que los domingos Ronito no se van ni porque lo inviten a donde sea. Él seguro está ahí presente en el fútbol. Sí, porque le vinieron, pero me dijo, no, porque ya me comprometí con mi tío Jürgen. Ajá. Y él cumple, o sea, se comprometió, se comprometió, él ya sabe. Entonces, por eso fue que Ronito no vino, porque anda jugando fútbol. Que ese es su vicio de Ronito, jugar fútbol. ¿Verdad qué? Ay, no. Qué joder, va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tira mi tío Seco! ¡Mirad! ¡Mi tío Seco! ¡Miradme! Oye, Mariana le dice tío Seco porque no se llama Seco, pero... Es como un sobrenombre que le decimos nosotros en la familia, pero él es mi... Él es mi primo hermano. O sea, la mamá de él es hermana de mi papá. O sea, él es mi primo. Y la que está allá es mi prima pegada con chicle. Con frío por ahí está. Mira lo que van a hacer. ¡Ay, cuidado, Dani! ¡Puedes agarrar sin cueva el pobre Seco! Yo creo que fue lo que tronó. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a acercar un poco la cámara. Cuidado siempre con la... ¡Cuidado ahí atrás! ¡Apúrate, Mariana! ¡Mira, pues! ¡Ay, no, Jesús! ¿Cómo aguanta el Seco, digo yo? Bueno, creo que cuesta que nos despedimos con las imágenes ahí de... ¡Ay, ay, ay! Con el chorizo de gente. Con el chorizo de gente. ¡Digan adiós! ¡Digan adiós! ¡Digan adiós, muchachas! ¡Ay! ¡Es que ella sí se despide! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, nos vemos en una próxima, amigos. Gracias por acompañarnos en esta aventura en familia. ¿Verdad? A disfrutar un ratito, a descansar. Ya está empezando a lloviznar. Y nos vamos porque ya está empezando a lloviznar. Así que decía Dios... A ver, te voy a dejar un poco la cámara porque la tenía muy... ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!